Rápido, incontenible, genial, King Kevin Keegan, un auténtico rey del fútbol, a pesar de su metro setenta, o tal vez gracias a su metro setenta, porque no importa si es o no un gigante para regalar maravillas y emociones a la afición, grande hay que serlo en el campo. Kevin Joseph Keegan nace en Arthorpe el 14 de febrero de 1951. Desde pequeño demuestra un gran interés y pasión por el deporte, practica atletismo, críquet y fútbol. En los equipos escolares juega entre el centro del campo y el ataque. Su profesora de gimnasia es quien le anima hacia la carrera futbolística. Se llama Mary Oliver y es monja. El Liverpool de Bill Shankly contrata a Kevin Keegan, que entonces tiene 20 años, por cincuenta libras a la semana. Poi, per exigencia proprio contingenti, parte in attacco assieme al gigante de Liverpool, Toschak. E il gigante Toschak e il piccolo Keegan formano inmediatamente una copia d'attacco super affiatata. An quel momento nasce Keegan l'Atacan. 14 de agosto de 1971. Primer partido de liga. A Anfield Road llega el Nottingham Forest. Keegan, con su larga melena, está en el campo desde el primer minuto. Lleva la camiseta número 7 y forma pareja en ataque con el galés John Toschak. Un inicio fulgurante de Keegan, que se ve inmediatamente complementado con Toschak, que le sirve las asistencias. Absolutamente perfecta pasión de John Toschak, pero Keegan, en realidad, tenía que controlarlo, y cuando lo puso, lo puso medio, y fue justo dentro de ese barco primero. Así que, qué debut para este joven, este 20 años, que hace tres años jugaba el soccer Sunday Sunday en Donkestan. Keegan, ¡on para Toschak, esta es una oportunidad! Las combinaciones a toda velocidad de los dos fuera de serie entusiasman a la afición del Cop. También porque de sus jugadas en pared, llegan los goles que llevan al Liverpool a nuevos triunfos. La relación entre Keegan y Toschak fue muy interesante, la manera en que se podían jugar juntos. No solo Toschak heading down and Keegan on the end of it, but the understanding was quite interesting. La pareja de ataque de los Reds, entra con fuerza en el imaginativo colectivo inglés con la final de la Copa de la UEFA de 1973, regalando al Liverpool el primer éxito europeo de su historia. Dos asistencias de Toschak, dos goles de Keegan. Incluso los estudiosos empiezan a interesarse por la extraordinaria compenetración entre los dos compañeros de ataque, como recuerda John Toschak en persona en una entrevista radiofónica. Yo recuerdo un grupo de estudios de la Universidad de Warwick, creo que era, llegando a Liverpool para testar a nosotros, diciendo que tuvimos una comprensión telepática. Toschak, Keegan. Hicimos, nos tocó mucho, y yo les llamaba, pero sabía dónde iba, y él sabía que iba a ir, y sabía que iba a ir a la vuelta. Keegan, Keegan again. Una vez más, una perfecta acción combinada entre los dos permite a Keegan marcar el gol decisivo en la semifinal de la FA Cup, contra el Leicester, el 3 de abril de 1974. Todo marcha a las mil maravillas en el Liverpool. Bill Shankly empieza a cosechar todo lo que había sembrado en los años anteriores. A los triunfos en la Premier League y en Europa, se añade ahora la ocasión de llevarse a casa la Copa de Inglaterra. Hace más de diez años que los Reds no ganan la FA Cup, el trofeo más antiguo y prestigioso de todo el Reino Unido. El 4 de mayo de 1974, Liverpool y Newcastle se enfrentan para luchar por la Copa de Inglaterra en el mágico escenario de Wembley. 100.000 espectadores en las gradas, entre ellos, en la tribuna de honor, está también la Princesa Ana que antes del partido saluda a los protagonistas alineados en el centro del campo. Los aficionados están enfervorecidos. Keegan no falla en la cita importante y adelanta al Liverpool. Pero Bill Shankly le pide a sus jugadores que mantengan la concentración. El segundo gol llega por obra de Heidwey. Y también Shankly se puede alegrar. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Se acabó. El triunfo absoluto para Kevin Keegan. Decisivo con sus dos goles. El capitán Hughes recibe la copa de manos de la princesa. La afición está eufórica. La máquina del Liverpool, magistralmente guiada por Keegan, ha iniciado su viaje de éxitos que lleva a los Reds directamente a convertirse en un mito. Ahora Liverpool no es solo la ciudad de los Beatles. Recordemos que en el momento en el que los Beatles conquistaron el mundo en los años 60, también la estrella del Liverpool de Bill Shankly. La great thing about this club, you can go down for your dinner, and the dinner ladies will say all the best tomorrow. But here, there's a nice little spirit about the place, and it carries right throughout the club. You know, as far as the spirit goes, I doubt there's another club like it. I think we all believe, even the cleaners believe, that because when they do it with the treble, that they'll have played their part. And quite honestly, they will have done. Kevin Keegan es el alma y el corazón de los Reds, nuevamente campeones. Keegan tiene 25 años. Para todo el mundo ya es King Kevin Keegan, y su fama se extiende mucho más allá del campo de fútbol. Keegan did reflect the year of the 1970s with his hairstyle and his image, like best in the previous year. Su figura aparece en campañas publicitarias de éxito. Su nombre se asocia a productos de uso cotidiano. Camisetas y objetos de todo tipo llevan la imagen de King Kevin. Su imagen también se copia. Se convierte incluso en un superhéroe de cómic con capa voladora incluida. Y en este clima de idolatría absoluta, Keegan graba también un disco. Pero Kevin Keegan no se olvida de que ante todo es un futbolista. Por este objetivo luchó desde que era pequeño. Esta es su verdadera dimensión. Keegan es un talento que se ha construido, sobre todo con la determinación, la grinta y el sacrificio de un niño que no ha sido reconocido subito como un talento natural. Keegan era un jugador más típico de un jugador británico que se basaba en el trabajo de determinación y el trabajo de determinación. Era un jugador muy tenazoso. En el campo su presencia es siempre determinante. Rendimiento constante. Acierto continuo frente a la portería. Keegan, Toshek y el high way up. Keegan con un jugador y se ha ganado. Los jugadores no son ciertamente espectaculares, pero son jugadores eficaces, essenciales, a veces también de rapina. Keegan, sí. Es un jugador que pues exprime máximamente la suya cualidad, sobre todo apuntando sullo scato, sullo de la velocidad. Es Keegan, justo dentro. Toshek está en la pieza muy cerca. Si Keegan lo encuentra, Toshek debe ganar, seguramente. Debe ganar. Las únicas preocupaciones para Keegan surgen cuando lleva la camiseta blanca de la selección nacional. Da el máximo, pero los éxitos son mínimos. Había en mano la nacional inglese. Había hecho la escuadra, digamos, alrededor de él, porque después era realmente un jugador de gran calidad y el trascinador de la nacional. Inglaterra se queda fuera de los Mundiales del 74 y de la Eurocopa del 76. En las rondas de clasificación para el Mundial Argentino de 1978, los ingleses se enfrentan a la Italia de Beharzot. En Wembley, es precisamente Keegan quien desnivela el marcador. Arribó este gol que él hizo anticipándome con un cross del límite del área, con el espigón del área, y entonces, en el externo, he conseguido este cross a girarlo de testa y a meterlo en el segundo palo, haciendo una especie de paloneta al zófano. Me gustaría que a quien le repite ahora. A diez minutos del final, es él, de nuevo, protagonista en el segundo gol. El partido termina 2-0 a favor de los blancos, pero para los ingleses no será suficiente. En el cómputo global de clasificación, es Italia la que sigue en la competición. Keegan y sus compañeros se quedan en casa también en el Mundial de 1978. Menos mal que está el Liverpool, que vuela cada vez más alto. El Liverpool continúa en la colección de sucesos, y después, naturalmente, en el 77, la final de la Copa de los Campeones al Olímpico de Roma. Roma, Estadio Olímpico, 25 de mayo de 1977. Se disputa la final de la Copa de Europa. Contaja a los Reds. Pero todavía queda mucho tiempo, hasta el minuto 90. Keegan no se fía. Los alemanes pueden resurgir de un momento a otro. El reloj es el ranque vertical de King Kevin. Nadie consigue pararlo. Con el balón en el pie, entra en el área. Berti Vox se cruza como puede. Penalti. Faltan ocho minutos para el final del partido. Phil Neal transforma el penalti. 3-1. La Copa de Europa es del Liverpool. Robert Verde se ve en su pantalla. Y su señal de señal de que el Copa europeo ha vuelto a Britán y ha vuelto a Liverpool. Keegan está eufórico. Ha cumplido su objetivo. Hace ya algún tiempo que ha decidido irse a jugar al extranjero. El partido de Roma es el último para él, con la camiseta de los Reds. Para su afición del Cop. Agosto de 1977. Kevin Keegan ficha por el Hamburgo. Es el traspaso del año. El club alemán paga 400.000 libras por su fichaje. Es un récord. El suro arrivo a Hamburgo ha un impacto immediato de successo, donde lo llaman subito Mighty Mouse, en inglés, super top. Viva! 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 Con su nuevo equipo, Keegan alcanza la plena madurez. Su nivel de juego es siempre elevado y en Alemania sigue mostrando su fuerza y su importancia en la zona de gol. No obstante el triunfo del 77, es con el pasaje a Hamburgo que él obtiene realmente reconocimientos a nivel europeo e internacional. Y entonces llegan los dos balones de oro. Kevin Keegan es el balón de oro de 1978. Pero no se queda ahí, porque en 1979 es él otra vez el mejor jugador europeo. El segundo balón de oro consecutivo llega tras una temporada en la que el Hamburgo gana la Bundesliga. Y Keegan ha sido el jugador determinante para una conquista histórica del Hamburgo, club que inscribe en esta ocasión, por primera vez, su nombre en el palmarés de oro de la Bundesliga. ¡Viva! ¡Viva! Kevin Keegan, y 3 a 2 para el Hamburgo. El más grande talento de Inglaterra aprueba a Hamburgo y su matrimonio hace así que Hamburgo, por primera vez, venga el campeonato tedesco. Tras su feliz experiencia en Alemania, en 1980, Keegan vuelve a Inglaterra. Juega todavía con protagonismo durante cuatro temporadas más. El 17 de mayo de 1984, King Kevin Keegan decide poner fin a su fantástica carrera. El rey se quita la corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!